Deslumbrados por la belleza y la frondosidad del paisaje, los otomíes, o ñañús, fueron los primeros habitantes de Huixquiluca. Adoradores de Macata, dios representado por la montaña, la lluvia, el poder fecundador, y de Macamé, diosa de las flores y la fertilidad, los otomíes se vieron favorecidos por la fauna abundante, los ríos generosos y la flora de la región a la que llamaron Minkani, que significa lugar de quelites. El pueblo otomí de Minkani se volvió tributario de los tecpanecas, y fue entonces cuando el nombre de la región cambió a Huixquilocan Ad Ixmacaya, que significa lugar de las varas espinosas donde se precipitan o encajonan las aguas. Los antiguos habitantes de este municipio fueron conquistados primero por los olmecas y después por los nahuatlacos. En este tiempo los mexicas no destruían organizaciones políticas y sociales, siempre y cuando los pueblos aceptaran plegarse a su dominio. En ocasiones imponían sus conceptos religiosos e introducían sus ritos y lenguas. Por ello, en Huixquilocan varias poblaciones tienen su nombre en náhuatl. El mismo nombre de Huixquilocan se compone de huixquilitro o huixquilutro, cardo comestible, y de cano, lugar, por lo que significa lugar lleno de cardos comestibles. Después de la conquista, para extender la fe católica, los españoles tomaron varias medidas. Entre ellas, la creación de un colegio de lenguas indígenas que se fundó en el pueblo de San Antonio Huixquilucan. Se predicaba en Otomí, Mazagua y Matlacinca. En la época colonial, Huixquilucan fue conocido como San Antonio de Huixquilucan o San Antonio de los Otomíes. En 1875, la cabecera municipal adoptó el nombre de Villa de Degollado en honor a Santos Degollado, asesinado en los llanos de Salazar en 1861, por lo que hoy en día tiene como nombre oficial Huixquilucan de Degollado. El municipio de Huixquilucan fue testigo de importantes acontecimientos sucedidos en el periodo independentista. Leona Vicario, quien apoyó por diferentes medios la causa independiente, fue descubierta por los realistas y huyó rumbo a San Juanico en busca de Joaquín Pérez Gavilán. Al no encontrarlo, prosiguió su marcha al pueblo de San Antonio Huixquilucan. Del 3 al 10 de marzo de 1813, permaneció oculta en diversos jacales, porque los indígenas, al enterarse de que las señoritas estaban alzadas, tenían miedo de aceptarlas en sus casas. Durante la revolución, en Huixquilucan los ciudadanos Isidoro Silva y Macario Gutiérrez apoyaron el movimiento y reclutaron hombres, obteniendo caballos y armas en los pueblos de Magdalena, Chichicazpa, Texcalucan y Coatepec. El municipio en general fue escenario de diversas victorias revolucionarias. El tiempo pasa y Huixquilucan, como muchos municipios, siguen en la ruta de la modernidad. Sin embargo, esa tierra de incomparables paisajes sigue conservando sus tradiciones, su orgullo indígena y un hermoso halo de pureza que no se desvanece ni se pierde con el paso del tiempo. Con esto que es hermoso, a Huixquilu lo invito yo, a disfrutar de su clima, sus maderas y su sol, dice la cumbia Huixquilucan.